Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Sola, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez le he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de su amor. Te he buscado por donde quiera que voy y no te pude hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por donde andaras? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por donde quiera que voy y no te pude hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por donde andaras? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por donde andaras? 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 Gracias.